¡Aplausos! Les quiero informar, les quiero informar que el día de hoy recibimos las últimas encuestas que me ha mostrado la dirigencia del partido. Tanto PRD como PT, como Movimiento Ciudadano, las últimas encuestas no cucharadas ni nada. Y Ciudadano va a ganar por más de seis puntos de elección del partido. Y solo les quiero pedir, les quiero pedir a todas, a todos, que nos comuniquemos, que lo digamos, que estemos con nuestra comunidad, nuestros amigos, nuestras amigas, nuestra familia, y que todos vayan a votar el día 13 de noviembre para que el Estado de Michoacán siga en la avanzada nacional y Silvano sea nuestro gobernador. ¡Depende de ustedes! Compañeras, compañeros, hay que motivar a nuestra gente, pero también a los que todavía no deciden o a los que todavía no están seguros de ir a votar. Hay que decirles, hay que convencernos, y hay que recordarles. Quiero pedirles que les recuerden a la gente que es el PRI. Hoy, hoy, compañeras, compañeros, el presidente nacional del PRI es el saqueador del Estado de Coahuila que gobernó. No aparecen 32 mil millones de pesos, 32 mil millones de pesos en el Estado de Coahuila que gobernó el presidente del PRI, Fumeto Moreira. Él sinvergüenza falsificó y mandó a falsificar documentos y se robaron más de 30 mil millones de pesos. Yo les pregunto, compañeras, compañeros, no lo perdamos de vista. Nosotros no queremos que vengan a Michoacán a saquear al pueblo de Michoacán como lo hicieron en Coahuila y como lo han hecho siempre el PRI. No queremos que vengan a Michoacán. Y a los que todavía no deciden, no recuérdenles, por si tienen dudas, pregúntenles ¿Quién es el presidente del PRI y quién lo puso? Lo puso Enrique Peña Nieto. Y pusieron a un presidente del PRI, exgobernador, capaz de falsificar documentos y desviar 32 mil millones de pesos. Eso es el PRI, eso es el PRI hoy, es el PRI de siempre y es el PRI que no queremos y no vamos a dejar que llegue Michoacán.